Jueves de la semana 28 del Tiempo Ordinario, Semana 4 del Salterio. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Oh Jesús, que en tu cruz has demostrado tu gran amor, tu gran misericordia, y tu fuerza nos das para seguirte por el mismo camino hacia la gloria. Que fielmente cumplamos en tu iglesia nuestra parte en tu obra salvadora, y al llegar a la tarde de la vida, en gozo eterno el Padre nos acoja. Gracias, Padre, a ti, porque nos llamas, a Jesús, que en su sangre nos redime, y al Espíritu Santo, luz y guía, de este pueblo que al cielo se dirige. Amén. Si me amáis, guardaréis mis mandatos, dice el Señor. Mírame abatimiento y líbrame, porque no olvido tu voluntad. Defiende mi causa y rescátame. Con tu promesa, dame vida. La justicia está lejos de los malvados que no buscan tus leyes. Grande es tu ternura, Señor. Con tus mandamientos, dame vida. Muchos son los enemigos que me persiguen, pero yo no me aparto de tus preceptos. Viendo a los renegados, sentía indignación, porque no guardan tus mandatos. Mira cómo amo tus decretos, Señor. Por tu misericordia, dame vida. El compendio de tu palabra es la verdad, y tus justos juicios son eternos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Si me amáis, guardaréis mis mandatos, dice el Señor. Que el Señor te bendiga, y veas la paz todos los días de tu vida. Dichoso el que teme al Señor, y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Tu mujer, como una vid fecunda, en medio de tu casa. Tus hijos, como renuevos de olivo, alrededor de tu mesa. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Que veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor te bendiga, y veas la paz todos los días de tu vida. El Señor peleará a tu favor. Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, que lo diga Israel. Cuánta guerra me han hecho desde mi juventud, pero no pudieron conmigo. Sobre mis espaldas metieron el arado, y alargaron los surcos. Pero el Señor, que es justo, rompió las coyundas de los malvados. Retrocedan avergonzados los que odian a Sion. Sean como la hierba del tejado, que se seca y nadie la ciega. Que no llena la mano del cegador, ni la abrazada del que agavilla. Ni le dicen los que pasan, que el Señor te bendiga. Os bendecimos en el nombre del Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor peleará a tu favor. De la Carta a los Hebreos Después de habernos despojado de todo el peso y del equipaje que nos distraía, corramos también nosotros, con firmeza y constancia, la carrera para nosotros preparada. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Oremos. Contempla, Señor, a tu familia en oración. Y haz que, imitando los ejemplos de paciencia de tu Hijo, no decaiga nunca ante la adversidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.